El Ministerio de Defensa habló ayer Jorge Chávez Cresta, señaló que según reportes de inteligencia que tiene él, se ha detectado el ingreso de extranjeros, entre ellos bolivianos, que estarían asusando las protestas que se realizan en diversas regiones del país con ideas separatistas. Esto es lo que ha dicho Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa. Ante la pregunta si existían ciudadanos extranjeros que estaban siendo parte de asusar la violencia en el país, mi respuesta, y la reconfirmo, es que sí. Por informaciones de inteligencia que está en el manejo del Ministerio del Interior y de nuestra Policía Nacional, hemos recibido ese tipo de información en los cuales hay ciudadanos extranjeros que han ingresado no solamente con la intención de asusar la violencia, sino integrar esta idea separatista de una parte de la región de nuestro país, tal como ustedes tienen conocimiento. Ahora, esa información tan genérica no puede tener... ¡Gracias! ¡Gracias!